El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja Pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas Los amores de la costa, son amores sin destino Camalotes de esperanza, que se va llevando al río Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Te llora sangre el ceibal Morenita la bandera, la vivacita de la costa Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa Tu madre cocina a echar que tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Canoita pescadora, aguantame el temporal Si mis brazos no se casan, remándote de sacar Purisito pelochuzo, ojitos de yacaré Barriga, barriguita chifladora, plumito color café Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Otra Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita Que llora sangre el ceibal Chua, chua, ja, 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 ja Gracias por ver el video